Gracias. A usted, gracias. Quise advertirlo. Intenté decirlo. Que él no era honesto, no quiso escucharme. Ya fue suficiente. Ahí es hora. No conducirás ahora. Tenga su cambio. Púbrete. Claro, gracias. No hay problema, gracias. Oye, oye, detén el auto. Mejor déjalo así. ¡Que detengas el marido auto! No vale la pena. No puede ser. Oye, soldado valiente. Si te hablo, debes detenerte. ¡Kid! ¡Ya basta! ¿Qué? ¿No te vas a defender? ¡Seus! Tranquilo. 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tranquilízate! ¿Estás loco? Tranquilo. ¡Basta, Kid! ¡Baja el arma! ¡Cállate! ¡Baja! Oye, cálmate. ¡Cálmate! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! Tú no eres una mala persona. Zeus. Escuchen todos. Báñanse, no pasa nada. Todo está bien. Todo está bien.